Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En el episodio de hoy os vamos a contar Cherie, de Colette. Sidonie Gabriel Colette nació en 1873 y murió en 1954. Es una de las figuras más relevantes de la literatura del siglo XX. Fue la mujer y la autora que escandalizó a la sociedad parisina de su época con una indagación fresca y sin tabús de la liberación femenina. Novelista, guionista, periodista, libretista, actriz y bailarina alcanzó gran popularidad a partir de la publicación de su serie de novelas Claudine, que recogen sus recuerdos de la época escolar y juventud, aunque éstas aparecieron bajo la firma de su marido, el novelista y libertino Henri Gautier Villard, de apodo Willy. Es autora de una obra extensa, entre las que destacamos Gigi y los gatos. Fue miembro de la Academia Goncourt desde 1945 y llegó a presidirla entre los años 1949 y 1954. Fue condecorada con la legión de honor. Cherie es una novela con un sentido del humor delicioso y que refleja la alta sociedad francesa de una forma escandalosa, pero también es una novela profunda que nos habla del paso del tiempo, del deseo, del amor, de la vejez. Vamos allá. Lea, dame el collar de perlas. ¿Me oyes? Lea, dame el collar. No llegó respuesta alguna desde la enorme cama de hierro forjado y cobre cincelado que brillaba en la penumbra como una armadura. ¿Por qué no me quieres dar el collar? Me queda tan bien como a ti y hasta mejor. Bajo la sábana asoman dos magníficos brazos desnudos, de muñecas finas, cuyas delicadas manos se alzan en el aire. Es Lea que le dice a Cherie que deje ya de jugar con el collar de perlas. La silueta de Cherie se recorta en las cortinas rosadas de la ventana por las que se filtra la luz del sol, lo que hace parecer un elegante diablillo danzando entre las llamas del infierno. Cuando se ríe, Lea le dice que si sigue riéndose así, se le van a llenar la cara de arrugas. Él dejó de reír inmediatamente, relajó la frente y se acarició la barbilla con la habilidad de una vieja coqueta. Se miraban con aire hostil, ella acodada sobre la lencería y las sábanas de encaje. Él, sentado a la amazona al borde de la cama, pensando, vaya una para hablarme de las arrugas que tendré. Y ella, ¿por qué se pondrá tan feo cuando se ríe? Él, que es la viva imagen de la belleza. Lea sonríe al verlo como más le gusta, primero rebelde y después sumiso, apenas maniatado pero incapaz de liberarse. Seguí se deja caer sobre el espléndido hombro de la mujer, acurrucándose contra ella en busca del familiar hueco que lo resguarda de las largas mañanas. Pero Lea le dice que se tiene que dar prisa porque hoy Seguí ha quedado a comer en casa de su madre, la arpía nacional. Lea irá después a tomar el café o más tarde el té o más tarde aún a fumar un cigarrillo. A Seguí se le ilumina la cara con socarronería y dice que han invitado a la bella Maguilor y a su hija. Seguí se tira de la cama y se va al baño mientras Lea se vuelve a acostar boca arriba, comprobando que la víspera seguía tirado los calcetines sobre la chimenea, el calzoncillo sobre el secreter y colgado la corbata del cuello de un busto de Lea. Sonríe ante ese fogoso desorden masculino y entorna sus grandes ojos azules de una serenidad infantil en cuyos párpados aún lucen unas pestañas de color castaño. A los 49 años Leoní Balón, alias Lea de Lombal, se hallaba al final de una brillante carrera de cortesana con una economía saneada, de buena chica a quien la vida ha ahorrado las catástrofes más halagadoras y aflicciones más exaltadas. Ocultaba la fecha de su nacimiento, pero no le importaba confesar, dejando caer sobre Seguí una mirada de voluptuosa condescendencia que había alcanzado la edad en la que una puede permitirse algún pequeño capricho. Le gusta el orden, la lencería fina, los vinos añejos, comer bien sin derrochar. Ha pasado de ser una muchacha rubia que levantaba miradas a convertirse en una rica cortesana madura sin llamar la atención ni presumir. Las mujeres maduras envidian la salud de hierro de Lea, las jovencitas admiran su opulento busto y unas y otras envidian su largo idilio con Seguí. Lea cree que casar a Seguí no es humano. Darle una jovencita a Seguí es como echar una cervatilla a los perros. Lea tiene que ayudar a terminar de vestirse y hacerse el nudo de la corbata a Seguí mientras le hace bromas que él no entiende. Seguí la dejó hacer. Estaba extasiado, dócil, indeciso, de nuevo presa de una pereza y un placer que hacían que le pesaran los párpados. No, no, querida, murmuró. Ella le cepilló el pelo que caía sobre sus orejas. Hizo bien la raya fina y azulada que partía el cabello negro de Seguí. Le tocó las sienes con un dedo mojado de perfume y besó rápidamente, porque no pudo evitarlo, los labios tentadores cuya respiración percibía tan cerca. Cuando Seguí se va, Lea vuelve a mostrarse enérgica, precisa, ágil. En menos de una hora se ha bañado, frotado la piel con alcohol perfumado de sándalo, peinado y calzado. Mientras se calienta la plancha de Rizar tiene tiempo de examinar el libro de cuentas del mayordomo. Almuerza en una soledad gozosa en su comedor, con grandes espejos Luis XVI y muebles ingleses de la misma época, sonriendo por las fresas de junio servidas sin cortar en una fuente de rubel verde. Y al salir le ordena al chofer ir a casa de la madre de Seguí. Un verdadero jardín, prácticamente un parque, circunda la casa de la señora Pelú, una villa toda pintada de blanco, típica de las afueras de París. Lea lo atraviesa y escucha un murmullo de voces. La señora Pelú sale corriendo y gritando que ya está aquí su bella amiga. La señora Pelú ha sido bailarina desde los 10 hasta los 16 años, pero de esa época solo conserva los ojos. Ahora a Lea le parece un pequeño tonel. A la sombra dorada del estor de paja se han levantado dos mujeres. La primera, vestida de malva, tiende la mano hacia Lea con bastante frialda. Es Maguilog, una joven pelirroja de ojos castaños que enseguida le presenta a su hija Edmé. La hija tiene 18 años. Acaba de volver del internado. ¿Es la hija perfecta para Maguilog? Pensó Lea muy observadora. Tiene en discreto todo lo que en su madre resulta ostentoso. El pelo fino de un rubio ceniza como empolvado, unos ojos tímidos que rehúyen la mirada ajena. Una boca que contiene las palabras, las sonrisas. Todo lo que necesita Maguilog, aunque seguro que a pesar de todo la odia. Enseguida las dos se van con la excusa de que la niña no está acostumbrada a alternar. Quedan para comer el jueves e invitan a Lea también. Dicen que irán de excursión. Cuando se van, la señora Pelu y Segui y Lea empiezan a reírse acordándose de cuando Maguilog tuvo a Edmé y se acababa de fugar con un profesor de canto tras dejar plantado a Khalil Bey que le regaló un famoso diamante rosa. La señora Pelu está sentada con los pies colgando en una poltrona excesivamente alta para sus cortas piernas. Con la mano calienta una copa de coñac. Lea se balancea en una mecedora y mira de vez en cuando a Segui que está tumbado en un sillón de ratán con el chaleco desabrochado, un cigarrillo medio apagado en los labios y un mechón sobre la ceja. Permanecen uno junto al otro, sin hacer ningún esfuerzo por gustar ni por hablar, apacibles y en cierto modo felices. Una larga costumbre mutua los devuelve al silencio, a Segui a la apatía y a Lea a la serenidad. Lea observó a su amiga, la señora Pelu. Se conocían desde hacía 25 años. Las unía la intimidad enemiga de mujeres de vida alegre, a las que un hombre hace ricas y luego abandona, a las que otro arruina. La feroz amistad de unas rivales al acecho, de la primera arruga y la primera cana. Camaradería de mujeres pragmáticas, hábiles en las finanzas, pero una avara y la otra sibarita. Esos lazos cuentan. Más tarde las uniría un vínculo distinto, más fuerte. Segui. Lea recordaba a Segui de niño, una preciosidad de largos tirabuzones. De muy pequeño aún no se llamaba Segui, sino Fred. Segui ha crecido a intervalos desatendido y adorado, entre camareras y criados. De Charlotte Pelu decía el varón de Bertélemy que era la única mujer ligera de cascos que se ha atrevido a criar a su hijo como el hijo de una furcia. Segui conoció por lo tanto todas las alegrías de una infancia desvergonzada. Oyó las habladurías de la servidumbre, conoció los baños con leche de iris en la bañera de su madre. Tuvo indigestiones por ingerir demasiados caramelos y retortijones de hambre cuando se les olvidaba darle de comer. Se divirtió como un rey a los 12 años en un casino clandestino en el que una dama estadounidense le dio puñados de luises para que se entretuviera mientras lo llamaba pequeña obra maestra. Segui había crecido demasiado deprisa. Lea era entonces una amiga excesivamente familiar, una especie de madrina putativa a la que trataba de tú. Pero una noche de junio, en el invernadero de Neuji, cambiaron los destinos del muchacho y de la mujer madura. Una noche en la que la señora Pelu desapareció de forma discreta, Segui pidió a Lea que le besara, y tras un intento frustrado, ella le besó tan apasionadamente que cuando se separaron parecían ebrios. Estaban ensordecidos, jadeantes, temblando como si acabaran de forcejear. Él le tendió los brazos, abrió inseguro sus hermosas manos, echó hacia atrás la cabeza herida y mostró entre las pestañas el doble destello de dos lágrimas, mientras murmuraba palabras, lamentos, todo un canto animal y amoroso en el que ella distinguía su nombre. Querida, ven, no separarme nunca más de ti. Un canto que ella escuchaba inclinada y llena de ansiedad, como si sin querer le hubiese causado un gran daño. Ella le invitó un verano a Normandía. Lea recordaba a Segui arrastrándose extenuado bajo las enramadas normandas y cayendo rendido al sueño sobre los cálidos bordes de los estanques. Se acostaba misericordiosamente temprano para que Segui acurrucado contra ella, empujando egoístamente con la frente y la nariz para hacerse más lugar en la cama se durmiera. Ella entonces se dormía, tumbada boca abajo entre las sábanas limpias, con la cabeza negra del niño malo apoyada en el seno izquierdo. Y a veces la despertaban de madrugada las exigencias de Segui. Pero lo cierto es que, al cabo de tres meses de intimidad, Lea no comprendía a Segui. Esperaba en vano, por primera vez en su vida, algo que jamás había echado en falta hasta entonces. La confianza, la candidez, las confesiones, la sinceridad, la entrega absoluta de un amante joven. Los momentos a altas horas de la noche en que, dando muestra de una gratitud casi filial, un adolescente abre por completo su corazón y derrama lágrimas, confidencias y rencores en el cálido seno de una amiga madura y leal. Al día siguiente, Segui le dice a Lea que se va a casar con Edmé, la hija de Maguilog. Una lluvia cálida ennegrece aquella mañana de agosto. Lea se queda un momento mirando cómo cae sobre los tres plátanos dorados del patio. Segui le pregunta si está triste. Ella no puede reprimir una carcajada y su alegría molesta a Segui, que se encoge de hombros y hace su habitual mueca de disgusto mientras enciende un cigarro. Lea le dice que no fume antes de comer. Por fortuna, evitar que fumes en ayunas será pronto responsabilidad de otra, le dijo a Segui. Esa no tiene ni voz ni voto, sentenció Segui. ¿Verdad que me caso con ella? Pues que ves el suelo que piso y que dé gracias a Dios por la suerte que ha tenido y punto. Lea le pregunta por qué se casa con esa chica y Segui le contesta que esa muchacha tiene una fortuna personal considerable. Lea le dice que él no necesita el dinero y luego le pregunta cómo se porta con él y cómo se porta él con ella. A lo que Segui contesta que deje de preocuparse por Edmé y se preocupe más por ella misma y por cómo le va a afectar este cataclismo. Lea, mira, Segui con asombro. Un asombro que la rejuvenece levantando las cejas y entreabriendo la boca y Segui le dice que ella es la víctima ya que la va a dejar plantada. Segui se pone un poco pálido como si al maltratar a Lea se hiriera a sí mismo. Lea sonrió. No te preocupes, amor. No tengo intención de cambiar nada en mi vida. Durante una semana encontraré de vez en cuando en mis cajones un par de calcetines, una corbata, un pañuelo. Y cuando digo una semana ya sabes que tengo los cajones bien ordenados. Ah, y pienso renovar el cuarto de baño. Ya tengo pensados unos azulejos. Cayó y adoptó una expresión ávida mientras trazaba con el dedo un plan invisible en el aire. Segui mantiene su mirada y Lea le pregunta si preferiría que se fuese a Normandía a esconder su dolor o que adelgazase y dejase de teñirse el pelo. Segui la escucha, serio. Quizá a causa de la emoción se le estremecen las aletas de la nariz y de pronto grita que sí, que lo preferiría. Lea le estrecha fuertemente entre sus tersos brazos. Mi pobre niño. Pero a ese paso habría tenido que morirme cuatro o cinco veces ya. Perder a un amante joven. Cambiar a un niño malo. Y añadió en voz más baja, ligera. Ya estoy acostumbrada. Segui le contesta con aspereza que le importa un bledo no haber sido su primer amante, pero que le hubiese gustado ser el último. Como señala Amparo Serrano de Aro, a finales del siglo XIX un tema tan engorroso, en realidad considerado profundamente subversivo y peligroso, como el sexo, se dejaba en manos de las profesionales. Era considerado normal que fuese, según la posición social, una prostituta o una cortesana la que iniciase a un joven en la actividad sexual y que éste, a su vez, llegado el momento financiero y físico de la independencia, iniciase a su joven esposa, que debía mantenerse hasta entonces rigurosamente virgen. En esta cultura profundamente estructural, la edad y el género suponían una manera de ordenar jerárquicamente, de racionalizar y racionar el sexo, además de hacerlo social y económicamente productivo. Los dos están muy alegres durante las semanas siguientes. El noviazgo oficial de Segui los separa cada día durante unas horas, a veces una noche o dos. Luego, Segui le cuenta a las discusiones entre su madre y su futura suegra y Lea llora de risa. Falta muy poco para la ceremonia, es a las dos, en casa de Charlotte Pelou y después el coche cama, Italia, los lagos. Y Lea dice que ella no estará. El comentario coge a Segui desprevenido, se le descompone el rostro y se nublan los ojos. Tiene que controlar la respiración para no delatarse. Le dice a Lea que ella siempre estará. Ella no respondió. Se inclinó para recoger una horquilla de caray que se le había caído y se la volvió a colocar en el pelo canturreando. Satisfecha, alargó la cancioncilla frente al espejo, orgullosa del dominio que tenía sobre sus emociones. Contenta de haber conseguido que el único minuto emotivo de su separación pasara desapercibido, orgullosa de haber callado las palabras que nunca hay que decir. Los días pasan despacio después de la boda. Lea sigue con su vida mientras los novios están en Italia. Una noche, ya acostada, repasa sus cuentas hasta que llega el chocolate, que bebe bien caliente y espumoso. Luego apaga la lámpara de la mesilla, se tumba como a ella le gusta, bien estirada boca arriba y se relaja. No sabe qué le pasa. Tiembla, presa de la ansiedad. Deja que su mente divague de un recuerdo a otro. De pronto pega un salto sacudida por un malestar tan fuerte que al principio cree que es físico, un dolor que le tuerce la boca y le arranca en un sollozo ronco el nombre de seguí. Siguen unas lágrimas que no puede reprimir. En cuanto vuelve a ser dueña de sí misma, se sienta en la cama y se da cuenta de que tiene que acabar con esa tristeza. Bebió un poco de agua, se levantó, se lavó los ojos hinchados, se empolvó, avivó el fuego y volvió a acostarse. Se sentía circunspecta, llena de desconfianza hacia un enemigo al que no conocía, el dolor. Acababa de decir adiós a 30 años de vida fácil, años amables, dedicados al amor, a veces al dinero. Se había quedado, a sus casi 50 años, joven y vulnerable. Mírala ahora. Aún no son las 11. Se levanta, coge un periódico y lee la fecha. Hace un mes de la boda. Piensa que a esa hora estarán haciendo el amor en Italia. Pero la imagen de la joven pareja no despierta en ella ni curiosidad ni celos. Aún así el dolor sigue. A las 8 la doncella la encuentra sentada al escritorio. Lea le dice que se va, que prepare los baúles. Pero no le dice a dónde. Le dice que se llevara el coche, que quiere todas las comodidades. Y le pide que piense que se va sola, a un viaje de placer. Durante cinco días, Lea recorrió todo París. Escribió, telegrafió, recibió despachos y cartas meridionales. Y abandonó París, dejando a la señora Pelu una carta breve que, sin embargo, le costó tres intentos. Mi querida Charlotte, no te tomes a mal que me haya ido sin despedirme ni revelarte mi pequeño secreto. Soy una loca. Va, la vida es corta. Procuremos que al menos sea buena. Te mando un beso. Dale recuerdos al chico cuando vuelva. Tu incorregible Lea. Posdata. No te molestes en venir a interrogar ni a mi mayordomo ni al portero. En mi casa nadie sabe nada. Cuando vuelve Seguí, no tiene buena cara. La señora Pelu encuentra a su hijo cambiado. Seguí saluda con blasfemias halagadoras su café con leche de portera. Un café con leche cremoso y azucarado que recalienta después de añadirle unas tostadas con mantequilla desmigajadas que forman en la superficie del café una costra suculenta. Solo la hinchazón de los músculos de la boca deja traslucir su nerviosismo. Resuena un timbre. Es Edmé que llama para que le sirvan el desayuno. Seguí ni se mueve. Mira el jardín nevado. La señora Pelu piensa que lo que le pasa a Seguí es que le puede el frío después de estar al sol de Italia. Pero Seguí le pregunta de qué fecha es la carta de Lea. Y luego le pregunta quién es el tipo con el que se ha ido. Y la señora Pelu le dice que no lo sabe nadie. Que se rumorea que es un hombre joven y poco recomendable, pero muy guapo. Vaya, vaya. Con que muy guapo. Pobre Lea. Como si lo viera. Un muchacho forzudo de la escuela de patrón con el vello negro en las muñecas y las manos húmedas. Mira, me vuelvo a la cama. Me da sueño. Arrastrando las babuchas se volvió a la habitación, demorándose en los largos pasillos y los anchos rellanos de la casa que le pareció estar descubriendo. Abre la puerta de su antiguo dormitorio con rudeza sin llamar. Desde la cama en la que Edmé está terminando de desayunar se oye un gritito. El reflejo de la nieve baña todo su cuerpo con un resplandor azul. Lleva suelta la cabellera castaña ondulada que apenas cubre sus elegantes hombros. Ella le llama a Fred y le pide que le dé los buenos días. Él se sienta junto a su mujer y la toma en brazos. Pero enseguida Segui retira el brazo con brusquedad y la joven se desliza en el hueco de la cama como un esharpe abandonada. Segui piensa que tendrá que despertarse todo el invierno entre las cuatro paredes con ventanas de aquella habitación. El mal tiempo y los caprichos de Segui han retrasado las obras de la casa nueva. A Edmé es su dulzura que oculta una voluntad joven pero bien empleada la que le sirve para sobrevivir los cuatro meses en casa de su suegra. Durante la infancia y la adolescencia había aprendido a ser paciente, a tener esperanza, a ser discreta, así como a aprovechar las armas y virtudes que tenía a su disposición en beneficio propio como un prisionero. La bella Maguilog no había reñido nunca a su hija. Se limitaba a castigarla. Jamás una palabra dura, jamás una palabra tierna. Al lado de esa insensible madre de marfil y oro, la rotunda maldad de Charlotte Peloux era una bendición. Un día Segui sorprende a su mujer rebuscando en su secreter. Se excusa diciendo que estaba ordenando y luego han aparecido el veneno, la tentación y los malos pensamientos, un mal pensamiento en concreto, y le pide perdón. Él está de pie, con la cabeza gacha y los puños cerrados, en una actitud amenazadora, pero no parece ver a su mujer. De pronto empieza a reírse mientras le dice que se estaba buscando sus cartas de amor. Da un paso adelante, toma un puñado de papeles y los ojea. Luego se vuelve hacia su mujer y le dice que él no tiene cartas de amor. Parece pensar en alguna, rebusca ante los papeles. Dice que había una que decía que siempre deberían separarse ocho días al mes. Ella le dice que si esa carta era de Lea. Él se estremece un poco, pero no como Edmé espera y sonríe. Parece escuchar el eco de un nombre. Edmé estalla en gritos mientras llora. Vete. Te odio. Nunca me has amado. Es como si para ti no existiese. Me ofendes, me desprecias. Eres grosero. Eres, eres... Solo piensas en esa vieja. Eres un enfermo, un degenerado. Serás... Si no me quieres, ¿por qué? ¿Por qué? Me pregunto. ¿Te has casado conmigo entonces? ¿Serás? ¿Serás? Seguí contempla con estupor los gestos descontrolados, el gesto suplicante de las manos entrelazadas y, sobre todo, aquellas lágrimas. Nunca ha visto tantas lágrimas. Nadie ha llorado nunca por él o ante él y no sabe consolarla. Extiende el brazo y, al ver que Edmé retrocede, Seguí posa la mano en la cabeza de la muchacha y la acaricia. Ella se desploma en un sillón y estalla en unos sollozos tan desconsolados que parecen carcajadas. Seguí se sienta a su lado y continúa acariciándole el cabello. Ha superado su propia crisis y se aburre. Le pregunta qué le reprocha y ella le contesta que, para él, el amor es como una coartada. Y él le contesta que eso es una majadería que le ofende en los dones que le hace, en sus favores. Y ella le contesta que habla como una cortesana. Perdone, pero se sorprendería si le dijera que, al contrario, es usted la que piensa como una furcia. A la hora de calibrar, a Pelú hijo no hay quien lo engañe. Yo de cortesanas, como usted dice, sé un rato largo. Una cortesana es una dama que, generalmente, se las ingenia para recibir más de lo que da. Me comprende. Ella comprendía, sobre todo, que había dejado de tutearla. Diecinueve añitos, la piel blanca, unos cabellos que huelen a vainilla. Pero luego, en la cama, los ojos cerrados y los brazos caídos. Ella se estremece a cada palabra y cada ofensa la espolea para la guerra entre sexos. Seguí le dice que si se cree excepcional y ella le dice que si lo fuera, ¿cómo iba él a saberlo? Y que todo tiene arreglo, que hay divorcios rápidos y uno está dispuesto a pagar. Habla con aire desafiante, pero sus ojos, ansiosos e inteligentes, son los ojos de una mujer desdichada. Seguí le dice que eso no solucionaría nada, porque ella le ama. Ella se fija en que vuelve a tutearle y, sobre todo, en el tono de su voz. Llena, algo entrecortada, la voz de sus momentos más dichosos. En su foro interno reconoce que le ama. En el jardín suena la campana de la cena. Edmé se estremece. En nuestra casa no tocarán la campana, sino que anunciarán las comidas. En nuestra casa no tendremos ese estilo de pensión barata. Ya lo verás. En nuestra casa lo dijo sin volverse, mientras avanzaba por el pasillo color verde hospital. Así que no vio, a sus espaldas, la atención salvaje que Seguí prestaba a sus últimas palabras, ni la sonrisa socarrona que acababa de esbozar. Señala el blog Coratay que Seguí da la vuelta al tradicional juego de seducción entre un hombre experimentado y maduro y una joven virginal. Colette reflexiona sobre la pasión y sobre el amor, considerados estos como un acuerdo entre dos personas que lo interpretan y lo viven al margen de lo que desde fuera se quiera imponer. Ahonda en varios temas como el paso del tiempo, como un proceso inmisericorde que se ceba especialmente con las mujeres. La tristeza ante el fin del amor o la hipocresía y las apariencias, que también ejemplifica la sociedad francesa de la época. Bajo los diálogos afilados y los elegantes ropajes de sus decorados, Seguí es una hermosa historia de amor y una habilidosa novela de personajes. Al día siguiente, Seguí, paseando, llega hasta la casa de Lea y allí ve al portero Ernest. Le saluda y le pregunta qué tal está la señora y dónde, pero Ernest dice que no lo sabe. Seguí le ofrece dinero, pero Ernest dice que es verdad que no lo sabe y que su correspondencia se la envían al notario que vaya allí a preguntar. Seguí continúa andando y sube hasta la plaza de Víctor Hugo haciendo girar el bastón. Al llegar a la balaustrada del metro se apoya con los codos, asomado a la oscuridad negra y rosa del subterráneo y se siente agotado. Está sumido en unos pensamientos sombríos y le cuesta volver a la realidad, pero es incapaz de volver a su casa. Para un taxi y pide que le lleve a un restaurante donde se encuentra con el bizcón de Desmond. Pide una cena de modista emancipada, pescado frío a lo puerto, pajaritos asados y un sufle bien caliente con helado. Desmond le pregunta por Lea y Seguí dice que lo han dejado, que fue una ruptura cordial, que estaba el tema de la edad, claro. Hacia las 11 deciden marcharse. En la calle, Seguí le pide a Desmond que telefonee a su casa y que diga que están en el hotel Maurice donde vive Desmond y que de repente Seguí se ha encontrado mal y que volverá mañana por la mañana. Cuando vuelve, Desmond le dice que ha contestado una mujer, que Seguí supone que era su mujer y que ha dicho que no pasaba nada. Caminan hacia la plaza de la Concordia y Seguí toma a Desmond del brazo. No se atreve a confesar que está agotado. Desmond le pregunta dónde quiere ir y Seguí suspira agradecido que al hotel Maurice. Y enseguida. Y cuando Desmond le insiste, Seguí le dice que sólo quiere dormir. En 10 minutos llegaron al Maurice. La habitación azul celeste y marfil y los muebles de imitación del saloncito acogieron a Seguí como viejos amigos. Se bañó, tomó prestada una camisa de seda de Desmond que le quedaba pequeña, se acostó y acomodándose entre dos mullidas almohadas, se entregó a una dicha sin sueños, a un letargo largo y profundo que lo protegía de cualquier ataque. Y en el hotel Maurice pasa 17 días. Se promete que en tres semanas habrá vuelto a su casa, pero no regresa. Aunque comprende con total claridad la situación en que se encuentra, no se ve con fuerzas para remediarla. La hora de las comidas le concede un momento de optimismo conyugal. Cuando se sienta con Desmond en aquella mesa de soltero, Edmé irrumpen sus pensamientos y le hace recordar la inconcebible delicadeza de su joven esposa. Desmond no entiende el comportamiento de su amigo, pero Seguí paga mejor que en las mejores épocas de su adolescencia. En dos o tres ocasiones tiene el presentimiento de que Lea va a volver, pero pasa el 15 de abril y Lea no ha vuelto. Recibe la visita de su madre y una carta de Edmé en la que le comunica que permanecerá en la casa hasta nueva orden. Casi sin darse cuenta, empieza a pasear solo por la noche. Una de aquellas noches herrabundas en las que Seguí andaba en la oscuridad con los ojos bien abiertos, no pudo evitar acercarse a la avenida Boujou, pues durante el día no había obedecido a la superstición que lo conducía allí cada 48 horas. Como los maníacos que no pueden conciliar el sueño sin haber tocado tres veces el pomo de la puerta, Seguí rozaba la verja, ponía el dedo índice en el pulsador del timbre y susurraba en tono burlón. Eh, hola, antes de alejarse. Y una noche, delante de la verja, le da un vuelco el corazón al ver luz en el primer piso, en el dormitorio de Lea. Seguí se aparta precipitadamente y se sienta en un banco, se lleva la mano al pecho y respira profundamente. Tira el sombrero, se desabrocha el abrigo, se recuesta en el banco y, extendiendo las piernas, deja caer los brazos paralelos al cuerpo. ¿Será esto la felicidad? Por unos instantes se entrega a la autocompasión y al desdén. Luego deja de pensar. Después se convence de que ya no desea nada del mundo, ni siquiera ir a casa de Lea. Regresa al Hotel Maurice al amanecer. Se imagina a un joven apuesto, amado, mimado, feliz, jugando con los collares y las sortijas de su amante. Sale de la habitación de Desmond dando un portazo y regresa a la suya. El chofer tocó la bocina en el boulevard Dinkerman para que le abrieran la verja, que chirrió sobre sus bisagras con una nota larga, grave y armónica. El portero, que llevaba la gorra calada, acudió presuroso y los perros guardianes ladraron al reconocer el olor del recién llegado. Totalmente a sus anchas, respirando el verde aroma del césped recién cortado, Chegui entró en la casa y subió las escaleras con el paso decidido de un amo para reencontrarse con la joven a la que había abandonado tres meses antes, como un explorador europeo abandona al otro lado del mundo a su mujercita indígena. Mientras, Lea está deshaciendo los baúles. Ha regresado al cabo de seis meses, un poco más delgada y fofa, menos serena. Su tez ambarina, curtida por el sol y el mar, tiene un aspecto tan lozano como la de una bella campesina. El viaje ha sido agotador y ahora hay mil cosas por hacer en casa. Se viste a toda prisa, abre las ventanas y se acoda para mirar complacida a la avenida. Ya no tenía que soportar a más solteronas lisonjeras, ni al muchacho fornido y atlético que ha sido su amante fugaz. Solo le reprocha que la decepcionara. Lea se niega a aceptar que cierta noche de lluvia, un mar de lágrimas emborronó por un instante la imagen del muchacho y en su lugar vio a Seri. Evocó el recuerdo de los amoríos de su juventud. Siempre se mantuvo a salvo de los viejos. Se sentía pura y orgullosa de haberse dedicado durante 30 años a los jovencitos rutilantes y a los adolescentes frágiles. Y a mí me debe mucho esa carne fresca. ¿Cuántos me ven la salud, la belleza y esa pena tan sana? Deberían estarme agradecidos por las yemas mejidas que preparé para sus catarros y por enseñarles a no ser nunca amantes egoístas ni aburridos. Y ahora, solo para calentarme la cama, iba yo a agenciarme aún. Aún. Y tras meditarlo, añadió con una inconsciencia majestuosa. ¿A un cuarentón? Se compra varios vestidos y saltos de cama vaporosos. El pedicuro chino va una vez a la semana, la manicura dos veces y la masajista todos los días. Se la ve en el teatro y en restaurantes a los que nunca ha ido conseguir. Acepta que mujeres jóvenes y sus amigos la inviten a su palco o a su mesa. Sus intentos de recuperar el ajetreado ritmo de vida de la clase ociosa le cuesta una inexplicable fatiga. Pero algo inconfesable pesa como un lastre en su interior, arrastrándola. Al fin, alguien le cuenta lo que ha pasado con Seguí, la vuelta del hijo pródigo al redil y al amanecer de un nuevo astro de miel. Y al día siguiente, Charlotte Pelú va a visitar a Lea. Jamás aquella voz chillona le ha parecido a Lea tan dulce. Querida, ahora podremos volver a vernos tranquilamente, tranquilamente, lloriqueaba Charlotte. Ya conoces mi lema, deja en paz a tus amigos cuando tengas problemas, no compartas con ellos más que la felicidad. Todo el tiempo que Seguí ha estado corriéndola, no he dado señales de vida adrede, comprendes. Ahora que todo va bien, que mis hijos son felices, vengo a decírtelo. Me echo en tus brazos. Quiero que volvamos a nuestra buena vida. Se interrumpió y encendió un cigarrillo tan hábil para crear suspense como una actriz. Sin Seguí, naturalmente. Naturalmente, asintió Lea sonriendo. Mira y escucha a su vieja enemiga con satisfacción. Le cuenta que la escapada de Seguí, al fin y al cabo, ha sido una cana al aire porque, y lo dice como un reproche hacia Lea, desde hace seis años no ha tenido tiempo de llevar vida de soltero. Le dice que fue bien recibido en casa por su mujercita, que Seguí se presentó una mañana sonriente, como si volviera a dar una vuelta, y que Edme no se permitió el más mínimo comentario, que lo recibió con los brazos abiertos. Y el asunto se resolvió en el dormitorio, sin perder ni un minuto. Y que Seguí está más suave que un guante. Pero también le dice que un hombre no olvida a una mujer como ella, y que bastaría con una señal. Pero Lea interrumpe a Saglot Pelú con un gesto. Y ella lo interpreta como que ha recho su vida y no quiere saber nada de Seguí. Y se pone a preguntarle por su nuevo amor. Quedan en verse de nuevo los jueves. Señala Eva Lozada en Libros y Literatura, que a pesar de ser un libro que nos narra la inmadurez y la superficialidad de la vida de unos ricos despreocupados en el París de los felices años 20, Seguí no es una novela sencilla y superficial. Es un libro que destaca por sus formas, las de una novela corta de corte intimista, que con delicadeza y elegancia, a la par que cierta crueldad, nos abre el corazón de una mujer madura que tiene que enfrentarse a la realidad del paso del tiempo y lo que eso conlleva para el sexo femenino. Colette logra hacernos experimentar el deseo que se profesan los amantes y la evolución que sufren a lo largo de las páginas, tanto ellos como su relación. Logra que empaticemos y sintamos la nostalgia y la tristeza del final del amor. Logra que nos pongamos en la piel de una mujer madura que debe enfrentarse a la vejez y al gran cambio que eso conlleva en su vida. Los días siguientes se le hacen a Lea eternos. Hacia las 11 de la mañana del segundo día sale a pasear hasta los lagos, con el aire resuelto que determinados zapatos y prendas de tela basta confieren a quienes los llevan. Cuando todavía está cerca de casa oye tras ella un paso ligero y rápido que quiere reconocer. Un miedo sorprendente que no tiene tiempo de ahuyentar está a punto de paralizarla, pero ve pasar por su lado a toda prisa a un joven al que no conoce y que ni siquiera la mira. Reanuda la marcha, pero ante ella, a 30 pasos, plantado en medio de la bruma diáfana, hay una silueta masculina que la está esperando. Esta vez reconoce el corte de la americana y la forma de hacer girar el bastón, pero en ese momento el hombre llama a un taxi, es un joven rubio con un bigotito corto. Lea da media vuelta y regresa a casa. Se dedica el resto del día a intentar acostumbrarse a la soledad. Después de Chegui tengo, tengo 50 años y aún así cometí la imprudencia de mantenerlo siete años. Frunció el ceño y una mueca malhumorada le desfiguró el rostro. Me está bien empleado. ¿A quién se le ocurre mantener a un amante durante siete años a esta edad? Siete años ha echado a perder los buenos años que me quedaban. En esos siete años podría haber disfrutado de dos o tres amoríos felices y cómodos, en vez de un gran pesar. Una relación de siete años es como irte con tu marido a las colonias. Cuando vuelves, nadie te reconoce y ya no sabes ni ponerte un vestido. Cena y se desnuda. Mientras se prepara para acostarse, proyecta planes inofensivos que no tiene intención de llevar a cabo. Completamente desnuda y con la piel teñida de rosa teja por el reflejo de su cuarto de baño pompeyano, se perfuma con su aceite de sándalo favorito y despliega con un placer inconsciente un largo camisón de seda. Regresa al tocador para peinarse. Con un gesto poco cuidadoso se coloca una peineta de caray en el pelo y escoge sin gran entusiasmo una novela policiaca. Cuando se inclina para alisar la sábana, suena el timbre del patio. Aquel sonido grave, fuerte, insólito, retumba en el silencio de la medianoche. Lea escucha atenta, con la boca entreabierta, conteniendo la respiración. Un segundo timbrazo suena con más fuerza aún que el primero y Lea, siguiendo un instinto de preservación y de pudor, corre a empolvarse la cara. Iba a llamar a Rose cuando oyó que la puerta de la calle se cerraba de golpe y que unos pasos avanzaban por el vestíbulo hacia la escalera. Y dos voces que se confundían, la de la doncella y otra distinta. No tuvo tiempo de decidirse. De pronto alguien abrió la puerta de un empujón y Chegui entró en el dormitorio. Llevaba el abrigo desabrochado sobre el smoking y no se había quitado el sombrero. Tenía el rostro pálido y expresión furiosa. Se apoyó en la puerta que se había cerrado detrás de él y no se movió. No miraba tanto a Lea como al dormitorio en general, con la mirada huidiza de alguien que teme ser atacado. Lea, a quien aquella mañana una mera silueta ha hecho temblar, siente solo el resentimiento de una mujer sorprendida en el momento de asearse. Se ajusta el salto de cama, se recoloca la peineta y busca con el pie una zapatilla que se le ha caído. Se sonroja, pero cuando el color abandona sus mejillas ya ha recobrado la apariencia de calma. Al erguirse parece más alta que Chegui, que todo vestido de negro sigue apoyado en la puerta blanca. Lea le dice que vaya forma de entrar, que se quite el sombrero y salude. Chegui da las buenas noches con voz ronca. El sonido de su propia voz parece sorprenderle. Se quita el sombrero y avanza dos o tres pasos. Pregunta si puede sentarse y luego si puede fumar. Y Lea le dice que como quiera. La mano con que sujeta el cigarrillo le tiembla un poco. Chegui se levantó con ímpetu, haciendo rodar el puff detrás de él y se acercó a Lea. Ella lo vio inclinarse como si fuese asestarle un golpe, pero no retrocedió. Pensaba, ¿de qué iba yo a tener miedo en este mundo? ¿Ah? ¿No sabes a qué he venido? ¿No quieres saber a qué he venido? Se arrancó el abrigo, lo lanzó sobre la cheslón y se cruzó de brazos gritando muy cerca de la cara de Lea, en un tono ahogado y triunfante. Y Lea le dice que muy bien y le pregunta a quién se lo ha consultado. Lea se levanta y le dice que ni siquiera le ha pedido su opinión y que aunque sea una vieja amiga que conoce sus pésimos modales, podría haber pensado que presentándose allí podría molestar a alguien. Chegui inspecciona la habitación, no ve nada insólito, nada nuevo y se encoge de hombros. Pregunta a Lea si el señor no ha vuelto todavía o es que no va a dormir hoy y Lea le contesta que no es asunto suyo. Pero de repente, Chegui va a echar la ceniza en un cuenco para joyas, como siempre, y Lea le regaña, también como ha hecho siempre, con el tono de las disputas familiares. Lea se sentó y le dio la espalda. Él seguía de pie, con las manos vacías. Tenía la boca entreabierta y morruda de un niño enfurruñado. Un mechón negro le cubría una ceja. En un espejo, a hurtadillas, Lea lo espiaba. Pero él se sentó y su reflejo desapareció del espejo. A su vez, Lea sintió incómoda que él la veía de espaldas, ensanchada por la gandura que llevaba desatada. Entonces Lea le dice que le pida perdón. Y Chegui lo hace, pero sin convencimiento. Y Lea le pide que lo repita con más esmero. Y Chegui lo repite, bajito. Ella se le acerca y le acaricia con la mano la cabeza inclinada. Y le pide que le cuente. Chegui se estremece y esquiva la caricia. No sabe qué quiere que le cuente. Ha vuelto y ya está. Ella insiste. Y él se mece en la silla apretando las manos entre las rodillas. Levanta la cabeza hacia Lea, pero sin mirarla. Ella observa cómo tiemblan las blanquecinas aletas de la nariz de Chegui. Y oye cómo intenta controlar su entrecortada respiración. Solo tiene que repetirlo una vez más. Y él se lanza hacia ella, llamándola Nonun, aferrándose a sus largas piernas y haciéndolas ceder. Una vez sentada, ella lo dejó deslizarse hasta el suelo y yacer a sus pies, donde entre lágrimas habló atropelladamente, mientras se hacía al collar de perlas, a los encajes de su camisón y buscaba a tientas el tacto de su hombro bajo la ropa y le retiraba el cabello para acariciarle las orejas. De rodillas frente a Lea, le estrechaba entre sus brazos y le ofrecía su frente, sobre la que caía el pelo, sus labios temblorosos y cubiertos de lágrimas y sus ojos, de los que brotaba el gozo en un llanto luminoso. Ella lo contempló tan profundamente, con un olvido tan perfecto de todo lo que no era él, que no atinó a darle un beso. Le rodeó el cuello con los brazos y lo abrazó, meciéndolo al ritmo de las palabras que iba murmurando. Él gime dulcemente con los labios sellados. Escucha a Lea y apoya la mejilla en su pecho. Una risa ahogada que no puede contener advierte a Lea de que está a punto de abandonarse a la alegría más terrible de su vida. Pero Sherry dice que tiene sed y Lea sale de la habitación para pedir limonada. Se sienta al fondo de la chaise longue y Sherry se tiende junto a ella. Lea le pregunta si no habrá sido desconsiderado en su casa. Y Sherry dice que no, que su mujer tenía esa cara de huérfana que pone a veces y que le ha visto salir. Y le cuenta que lleva un rato esperando a ver si Lea estaba acompañada. Lea no puede evitar una risa llena de desprecio. Un amante en su casa. Un amante, estando vivo Sherry, era grotesco. ¿Será tonto? Pensó entusiasmada. ¿Por qué te ríes? Sherry se levantó y se colocó frente a ella. Con la mano le inclinó la cabeza hacia atrás. ¿Por qué te ríes? ¿Te burlas de mí? ¿Tienes un amante? ¿Estás con alguien? A medida que hablaba se iba inclinando hacia adelante, haciendo que Lea recostara la nuca en el respaldo de la chaise longue. Ella sintió sobre los párpados el aliento de aquella boca injuriosa, pero no hizo ningún esfuerzo por liberarse de la mano que le oprimía el cabello contra la frente. Ella parpadea varias veces y le dice, por fin, con voz sorda, que no tiene ningún amante, que le quiere. Él la suelta y empieza a quitarse el smoking, el chaleco. Se oye el silbido de la corbata. Al verlo semidesnudo, Lea le pregunta casi con tristeza si de verdad le apetece. Él no contesta, dejándose llevar por la idea del placer inminente y el irrefrenable deseo de volver a poseerla. Ella cede. Se entrega al joven como la más solícita de las amantes. Permanecen abrazados. Ninguna palabra turba el largo silencio durante el cual vuelven a la vida. Está aquí, conmigo, se dijo Lea. Y una seguridad ciega la embargó. Y lo estará siempre, exclamó para sus adentros. La astuta prudencia y el sentido común que siempre le habían servido de guía, los humillantes caprichos de la edad y más tarde todos los sacrificios que había hecho, se batieron en retirada y se desvanecieron ante la presuntuosa brutalidad del amor. Aquí está. Se ha marchado de casa. Ha abandonado a la ingenua de su mujercita y ha vuelto. Ha vuelto a mi lado. ¿Quién podría arrebatármelo ahora? Piensa que tendrán que poner en orden sus vidas. Tendrán que marcharse para vivir en paz. En un país en el que haya espacio suficiente para todos sus caprichos y sus deseos. Ha de ser una partida elegante y muy discreta, causar el mínimo escándalo y el mínimo dolor. La imagen de una joven en traje de noche esperando ansiosa junto a una ventana sólo entretiene a Lea el tiempo que tarda en encogerse de hombros. Lo siento en el alma, pero lo que hace felices a unos… Él acomodó la cabeza, de cabello sedoso y negro, en el pecho de Lea, y gimió en sueños. Con un gesto enérgico del brazo, Lea lo protegió de la pesadilla y lo meció para que fuera durante mucho tiempo aquel niño malo, irreflexivo, desmemoriado, sin planes de futuro, que no había nacido de sus entrañas. A la mañana siguiente seguí, aunque hace rato que está despierto evita moverse. Está muerto de hambre. Hace un año se habría levantado de un salto, reclamado a gritos que le trajeran una taza de chocolate cremoso y mantequilla helada, pero no se mueve. Teme que el menor movimiento acabe con la alegría que aún lo embriaga. De hecho, finge estar dormido cuando Lea se levanta. La ve consultar el horario de trenes y firmar varios talones. Lea sale y al volver se ha peinado, maquillado delicadamente y perfumado con una fragancia familiar. El alegre timbre de su preciosa voz llena la habitación cuando le dice que el desayuno está listo. Lea desayuna fuerte, con la urgencia y la alegría de una mujer que come con los baúles preparados antes de tomar el tren. Toma la mano de Shegui entre las suyas y le dice que si confía en ella, se ponga en sus manos. Se interrumpió muy a su pesar y cerró los ojos, como doblegándose bajo el peso de su triunfo. Shegui vio que el rubor iluminaba la cara de su amante. Ay, prosiguió en voz más baja. Cuando pienso en todo lo que no te he dado, en todo lo que no te he dicho, cuando pienso que te he tomado por un mero capricho, como todos los demás, solo un poco más precioso que los otros. Qué tonta he sido al no comprender que eras mi amor, mi único amor. Ese gran amor que solo se vive una vez. Pero a la vez, mientras habla, se da cuenta, poco a poco, de que los planes de Shegui son muy diferentes. Siente que una mano firme aprieta la suya. Las uñas pulidas de Lea brillan bajo el rayo de luz que también ilumina la piel flácida del dorso de sus grandes manos. Lea le dice que lo entiende. Que no se puede tratar como a un hombre alguien que por abulia es capaz de hacer sufrir a dos mujeres a la vez. Que sabe que le gusta hacer viajes cortos. Y Shegui le dice que ella misma le ha enseñado a no hacer daño. ¿Por qué has vuelto? Yo estaba tan tranquila, tan sola, tan acostumbrada. Se percató de que mentía y se interrumpió. Yo no, replicó Shegui. He vuelto porque, porque… Alzó los brazos, los dejó caer, los volvió a levantar. Porque no podía vivir sin ti. No vale la pena buscar otra excusa. Permanecieron en silencio un instante. Abatida, Lea contemplaba a aquel joven impaciente de tez pálida que con los pies ligeros y los brazos extendidos parecía una gaviota a punto de levantar el vuelo. Shegui le dice que no ha dejado de pensar en ella un instante. Jamás. Pero que ha llegado allí y… se detiene asustado de lo que ha estado a punto de decir. Y es Lea la que completa la frase. Ha llegado allí y se ha encontrado con una anciana, ¿verdad? Shegui cae de rodillas junto a ella con la expresión cobarde de un niño que ya no encuentra las palabras para ocultar una falta. Es demasiado tarde. Es demasiado tarde. A pesar de todo, se inclinó sobre él. Shegui, amor mío, escúchame. Despierta, tesoro. Abre los ojos, no tengas miedo. A pesar de todo, soy esa mujer a la que has amado, ¿sabes? La mejor de las mujeres. Y Lea le pide que vuelva a casa y que se porte bien, que ame a su mujer como un marido en lugar de como un gigoló caprichoso. Habla con tono de súplica. Él la escucha de pie, plantado frente a ella con el torso desnudo, el pelo enmarañado, tan tentador que ella se coge las manos para evitar tocarlo. Y luego le pide que se vaya. Pero que se vaya allá. Y le acerca los zapatos. Él da vueltas. Ella reúne los tirantes y la corbata, pero evita ayudarlo para no tener que acercarse a él. Y luego le dice adiós. Él cierra la puerta atrás de sí. Y Lea lo oye tropezar en la escalera. Corre hacia la ventana. Él baja los escalones y se detiene en medio del patio porque Lea le grita que vuelva a subir. Una mujer vieja y jadeante repite en el espejo el mismo gesto. Y Lea se pregunta qué puede tener ella en común con aquella loca. Shegui reanudó el paso, abrió la verja y salió a la calle. En la acera se abrochó el abrigo para ocultar la camisa del día anterior. Lea corrió la cortina, pero aún alcanzó a ver cómo Shegui alzaba la vista hacia el cielo primaveral y los castaños en flor. Y llenaba los pulmones de aire fresco, como un prófugo. Y así les hemos contado Shegui, de Colette. Hemos seguido la edición de la editorial Acantilado con traducción del francés de Nuria Petit. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio. Con la voz de Charo Soria. Y la participación de Olga Hernán Gómez. Realización de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arevalo. Y en las redes, Virginia Díaz Pacheco. Suscríbete a Un libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Gracias por ver el video.